Hola Carol, ¿qué tal todo por allí? Te echo mucho de menos, pero estoy muy contenta en Jaén con mi nuevo trabajo en la denominación de Origen Sierra Mágina. Aquí certificamos la calidad y el origen de los aceites de oliva virgen extra de la comarca. ¿Sabes qué? Ahora me levanto a las 6 de la mañana. Me cuesta la vida, ya sabes que no me gusta madrugar, pero con estos amaneceres, créeme, que merece la pena. Yo pensaba que venía a trabajar a un cortijo, pero nuestra sede está chulísima. Es muy vanguardista. Además, hacemos actividades de oleoturismo. También tenemos nuestro propio laboratorio, donde realizamos los análisis químicos y sensoriales para obtener la mejor calidad. Aquí controlamos el origen y la calidad de todo lo que se envasa. Asesoramos a los olivareros en temas de plagas, riegos... Y no doy abasto porque son más de 50 las marcas que están bajo el sello de Sierra Mágina. No te lo vas a creer, pero ahora lo que más me gusta es ir al campo. Lo sé, quién me lo iba a decir, pero es que esta sierra es preciosa. Hay unos paisajes espectaculares, rodeados de montañas y en un parque natural. ¿Qué más puedo pedir? Hay 15 pueblos enclavados en esta sierra, donde la gente vive principalmente por y para la aceituna. Alucino con el cariño y la tecnología con la que la recolectan para conseguir el mejor virgen extra, con un aroma intenso que no había probado nunca. ¿Me estoy convirtiendo en todo una experta? Vine para unos meses, pero no me importaría quedarme más tiempo porque veo un futuro prometedor. Estamos transformando el negocio del olivar, impulsando su modernización e innovación tecnológica. Trabajamos el marketing digital y todos los aceites se involucran en su promoción. Van a ferias, mercados, talleres de cata y apostamos por las nuevas tendencias y el diseño de los envases. Hay botellas que son una pasada. Ah, y todo lo que hacemos lo puedes ver en nuestro blog de noticias y en redes sociales, Facebook, Instagram... ¡No te olvides de seguirnos! Sé lo que me vas a preguntar y no te preocupes, estoy comiendo muy bien, más saludable que nunca. Cuando vengas te voy a llevar a unos sitios maravillosos donde la estrella es el Aove de Sierra Mágina. ¿Qué mejor manera de empezar una comida que con aceite? Iré a verte pronto y te llevaré una botella de aceite de esta tierra. Ya verás, en cuanto lo pruebes va a estar siempre contigo. Eso sí, las próximas ya te las compras tú, ¿eh? Que ahora nuestros aceites llegan a todo el mundo. Bueno, te dejo que tengo que seguir trabajando. Un beso muy fuerte, Diana. Gracias. 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 Gracias.